Hola, buenos días, mi nombre es Francine Guerra y les invito a ver las Fiestas Patrias 2016 acá en el Liceo Abdoms y Fuentes. ¡Vamos a ver! Hola, ¿cómo estás? ¿Sabe que me gustaría preguntarle qué le han parecido estos actos de los niños? Los actos están súper lindos y me han entretenido harto, en especial con los más chiquititos que lo hacen como mejor que los más grandes. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Maite Retamal. Maite, cuéntame, ¿qué tal fue tu experiencia bailando? Cuéntame. Fue muy bonita, yo encuentro que fue un baile muy bonito y estallar con mi amiga del tercero A fue algo muy precioso. ¡Qué bueno! ¿Y cuánto te demoraste, cuánto se demoraron en practicar esto para que le saliera tan lindo? Casi un mes y medio, es que no costó tanto, igual primero practicamos los del tercero A y de ahí la tiene eso y yo nuestro baile y no fue tan complicado ensayar. Don Aníbal, ¿cómo está? Bien, bien, bien hija. ¿Y tú cómo has estado? Bien también. ¿Sabe qué? Nos enteramos de que usted tiene una faceta muy escondida de animadista, animadora. Dígame, ¿qué nos puede contar de eso? Mira, no están escondidas porque no es la primera vez que estoy en algún colegio de trabajo animando y esto nació como una necesidad personal. Los años 73, 74, llegando a la universidad a estudiar, cuando los profesores nos hacían preguntas, nos hacían salir a exponer, yo sufría porque tiraba entero, transpiraba. Y llegó un momento en que dije, no, pues esto tengo que superarlo. Y al mismo tiempo yo participaba de un grupo de música francólica latinoamericana y le pedí a los chiquillos del grupo que me dejara a mí presentar los temas. Y desde entonces, del año 73, 74, que no me he bajado del escenario y estoy animando. Fue una necesidad personal, un temor personal. Fue una necesidad personal. Buenos días, director, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Me gustaría preguntarle, ¿qué le pareció este día? A ver, un día espléndido, maravilloso para el aprendizaje de todos. Aquí aprendieron no solamente los estudiantes, sino que nosotros también. Y un día donde se comparte, un día donde sacamos lo mejor de nosotros a relucir. Y nos damos cuenta que hay muchos artistas, hay muchas cosas todavía que podemos desarrollar. ¿Y qué mensaje podría darle a la comunidad escolar en estas buenas vibras para este día de fiesta? Justamente lo que estamos viendo, un mensaje de unidad. Un mensaje de unidad, un mensaje de paz, de fraternidad entre las personas. Un mensaje de entendimiento entre las personas, que es lo que más está faltando en nuestra sociedad. Y por lo tanto, yo creo que este día ha sido un colorario de eso. Estoy feliz porque es una actividad que va siendo casi cúlmine de un año. Y la verdad es que lo que han mostrado los estudiantes, lo que han mostrado los profesores, que trabajaron, todo el mundo que ha trabajado en esto, que ha sido mucho esfuerzo, ha dado justamente ese énfasis en estar todos unidos. La básica, la media, toda junta en actividades con los papás. La básica, la media, toda junta en actividades con los papás. La básica, la media, toda junta en actividades con los papás. La básica, la media, toda junta en actividades con los papás. Espero les haya gustado y que disfruten sus fiestas patrias. Bailen harta hueca. Coman harta empanada y harta anticucho. Beban harta chicha, harto terremoto, pero si van a beber, no manejen. ¡Chao, chiquillos! ¡Cuídense!